Realidad Aumentada, el podcast que te acerca a los protagonistas del proceso electoral en Coahuila 2023. Escúchalos, decide, participa. Solirradio.com Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Torres Bernal y hoy me da mucho gusto recibir en esta cabina, en Solirradio.com, en el podcast de Realidad Aumentada. Bueno, es una persona que hace muchos años tengo el privilegio de conocer y de estimar en una altísima estima. Olga Salas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, por invitarnos. Tía, prácticamente. Así es, con mucho cariño. De cariño, con mucho cariño, así es, así es, es mutuo. Y Gina Marcos, candidata suplente, candidata suplente y candidata titular a diputada local por el Distrito 10 de Coahuila. ¿Es correcto? Así es. Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila. Gracias a ti. Gracias a ti, Gina. Gracias por la invitación. Al contrario. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues, Realidad Aumentada es un espacio, es un podcast que nace eventualmente para cubrir las elecciones, el proceso electoral de Coahuila en el 2023. Y pues aquí de lo que se trata es de conocer la propuesta, de qué va. Pero yo les quiero hacer una pregunta, sobre todo a ti, Gina. Si el MC, como se le conoce al Partido Movimiento Ciudadano, no tiene candidato a gobernador, ¿cuál es el objetivo de participar? Digo que es válido y que eso es ejercer un derecho, pero ¿por qué están participando candidatos y candidatos a diputados locales del MC sin nombrar un candidato a gobernador? Yo creo, es una buena pregunta. Es que yo pensaba que no estaban participando. Sí, porque no llevamos candidatos. Sí, claro. Pero la idea es hacer una contraparte para el gobernador. O sea, digo, no es pelearte con él ni mucho menos, pero es también darle el poder al pueblo, que no lo tenemos, desgraciadamente, como para decir, ah, bueno, o sea, quieres hacer esto, pero nosotros no nos parece porque nosotros vamos a ver por el pueblo, o sea, por los ciudadanos. Entonces, el MC está proponiendo una alternativa, pero para el poder legislativo del Estado, no para el Ejecutivo. Pues en parte de las dos. Te puedo comentar. Por favor. Porque cuando a mí se me invitó, pues estábamos en un, en una, en un debate, ¿verdad? Normal como cualquier ciudadano cuando estamos en preocupados por lo que está sucediendo. Entonces, algo que me llamó mucho la atención por la pregunta que estás haciendo es que no, no tuvieron candidato. No, no se tuvo el partido candidato porque ya se dice, o más que obvio, ya está negociado. Entonces, no, no había, no había un contraparte, ¿verdad? De fuerte para poder este, no, o no estar en la alianza. No sé, yo no entiendo perfectamente cómo está esa situación, pero a mí lo que me llamó la atención fue cuando me estaba explicando, ¿verdad? Que el interés de, de formar parte en estas elecciones era el crear conciencia de hacer esa contraparte como diputados y no dejar el poder completo a las alianzas. O sea, que la gente conozca que puede votar con un voto cruzado, vamos, puedes elegir por cualquiera de ellos, de los que están en, 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 menos por el, por el que no queremos que sea, ¿verdad? A ver, aquí se puede decir todos los nombres y todas las marcas. Bueno, ok, no queremos morena, definitivamente. No, no se quiere morena. No se quiere morena. O sea, por Guadiana no. Esa es la postura. Por Guadiana, pues yo, en mi parte personal, creería que no, ¿verdad? Porque estamos, creo que un poco influenciada esa parte por el mismo morena. Porque cuando hablas de voto cruzado, entonces, ¿por quién sería? Nosotros. O sea, que se, y por la alianza del PRI, que la alianza que se tiene, ok, no, no te, yo te puedo decir que he escuchado, y hasta cierto punto, en mi, en mi proceder en una votación, me fui de pronto, pan, 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 pan. Este, nunca he votado por PT, nunca voté por este, ningún otro partido. Yo no pertenecía todavía, yo no estaba en este partido. En este momento, por supuesto, me llama la atención porque es una realidad que tenemos que hacer y aprender y educar que la gente se concientice a un voto. O sea, ya es de lo que ahorita estamos en una lucha porque no sea de lo mismo. O sea, tiene que haber una propuesta ya diferente porque si no esto nos va a hundir como como ciudadanos, yo como como profesionista, como ama de casa. O sea, a mí me ha perjudicado mucho porque yo nunca jamás voté por Morena. Si me invitan aquí y yo quiero hacer algo. Yo quiero que la gente pueda y entienda que lo que tenemos que hacer es un beneficio para llegar a hasta lo que es el Congreso. El MC es la tercera vía. Digo, porque pareciera sonar a que eso pretende Dante y sus dirigentes a nivel nacional, porque no se alinean con Unidos, con PRI, PAN, PRD, que son los principales partidos que conforman esta alianza que se llama Unidos a nivel nacional, pero tampoco son aliados de Morena. No, entonces pretenden ser una tercera vía o de qué se trata? Sí, en realidad es que se pretende hacer eso porque no estamos de acuerdo o no congeniamos con las ideas de que los partidos que toda la vida se han tirado hasta por no sé dónde. Ahorita están unidos porque dices como, o sea, te tiras toda la vida y ahorita ya no somos compadres, ya somos compas y vamos por el mismo. Yo nunca estuve en un partido, pero dices no lo entiendes y yo también, o sea, digo los años que tengo votando, que son muchos. Lo decimos, pero también te ibas así, no? O sea, como que votabas por el mismo partido. Sí, o sea, gobernador y diputados. Sí, gobernador, diputado y bla, 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 no? Todos por el mismo. Todos por el mismo. No lo razonabas tanto porque yo quiero que gane tal partido, no? Sí, sí. Digo, en mi colonia. Y ahora ya no. Ahora ya puede ser diferenciado. Sí, pues es la idea de que razonemos un poquito más, que hagamos el contrapeso, pero también es que sabemos muy bien y va a entrar esta parte de la campaña que se llama rompe el pacto. A ver. Interesante. A ver, a ver. Es romper el pacto de decir, o sea, hacerlo del voto cruzado, pero también es que se hizo el pacto de vender Coahuila para el PRI, PRD, PRD y PAN. Y él estaba en México para Moreno. Ajá. Esa es la negociación de la que estamos hablando. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo sabe. No sabemos cómo fue, pero así se infiere que fue. Ok. Sí, porque por los partidos siempre unidos. Sí, 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 claro. Entonces nosotros nos encontramos en contra de eso. Y luego Adán Augusto acá de compadrote de Riquelme, ¿verdad? Sí. Por favor, ¿no? Sí. Saludos a ambos. No tenemos una en contra de ustedes. No, 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 no. No, para nada. Para nada, para nada. No, pero digo, a fin de cuentas, pues son nuestros representantes, ¿no? Entonces es algo que queremos que hagan bien. Digo, yo como pyme también es que me ha repercutido mucho. Hasta ahorita que me invitaron a este medio político. Pero si dices, necesitamos hacer algo. O sea, quiero que realmente la gente que está representándome haga algo. Estamos hablando del proceso electoral en Coahuila 2023. Así es. Hay quien dice que ya se coció el arroz, que ya está el pacto, que ya ganó el PRI aquí y que en el Edomex morena. Se dice. Se dice. Se dice por ahí. No se sabe. Todo es posible. Pero así pudiera ser el desenlace de esta historia de este año. ¿Cómo ves tú, Gina? ¿Cómo ves tú, Olga? El 2024. ¿A quién ven o a quiénes ven como candidata o candidato o candidatos o candidatas? A quiénes ven en alianzas, a quiénes ven rompiéndolas. Ya acaban de decir que Alito Moreno también se puede quedar hasta el 24. Acaban de resolver. Igual que Mario Delgado. O sea, se quedan los mismos actores de la obra de teatro. Exactamente. Vamos a cerrar el telón con el mismo casting. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve complicado. No está fácil. Colosio no se ve. Pudiese. No creo que esté todavía como para tan en grandes, pero. Yo no sé. La verdad es algo incierto. La preocupación principal es, como dice Gina, el romperse los pactos. La decisión finalmente la tiene la ciudadanía. Puedes tener aquí por conveniencia. O sea, definitivamente no puede ganar el Morena. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Estamos viendo. ¿Pero solo Morena? O sea, la gente tiene un encantamiento. Yo lo estaría describiendo de esa manera a ese partido. No entiendo, no entiendo que a pesar de todas las circunstancias que se están dando, verdad, con tantos errores, con tantas mentiras, la gente está encantada en esa parte. Se están peleando, de hecho, Guadiana siendo el candidato de Morena y Mejía Verdeja siendo candidato del PT. Se están peleando quién es el verdadero representante de la 4T. Pues dime tú ahí desde cómo se empieza esa rivalidad. Pero solamente la pregunta es, entonces, el objetivo es que no gane Morena, pero entonces que no gane el PT tampoco. Es que es complicado, es complicado. Esta es una situación muy difícil. La realidad para mí sería que fuera un candidato honesto, que fuera una situación real, ¿verdad? Pero dime, yo no puedo confiar tan fácilmente. Es una solución que tiene que ser de esa manera, porque si no nos va a arrastrar mal los manejos. Y entonces, o sí o sí, esa situación, ese licuado que se hizo de candidatos, donde Gina al inicio está diciendo cómo es posible que en trayectoria, en la historia, se echan uno al otro. Y ahora de compir. Y ahora son exactamente, entonces. Pero a ver, o sea, la pregunta es si el MC no propuso candidata o candidato a gobernador y propone candidatas y candidatos a diputados locales. Ajá. El llamado es a que hagan un voto cruzado. Sí. La invitación sería, entonces, cuando acudas a votar, anula tu voto para gobernador y vota por los candidatos del MC o hay una invitación del MC a votar por algún candidato en particular. Así. Tienes que votar. O sea, la idea es por gobernador vota consciente de quién quieres tener en el poder de gobierno, ¿no? Decide. Sí, tú decide. ¿Ustedes no dicen vota por Manolo o vota por Guadiana? Por Guadiana ya sabemos que no. No. ¿En lo personal? Ustedes no. O sea, sí, sin título de MC atrás ni nada. Ajá, ¿a título personal? ¿A título personal? Sin hablar del partido, ustedes dicen Guadiana no. ¿Mejía? Bueno, yo. Yo les pregunto a ustedes por qué no tienen candidato a gobernador. Por eso les pregunto. Tampoco yo no. Tampoco Mejía. Ni Lenin. No, 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 no. Entonces Manolo sí. Pues sí, no me queda opción. Pero Manolo es el candidato de la alianza que ustedes, que estamos, de las que nos estamos riendo de que antes se odiaban y ahora son compadres. Exactamente. Están ocasionándole un problema al productor. El productor está así. Es complicado porque es que mira, fíjate, tú estás diciendo Lenin no, porque este la la estrategia, la unión que del partido verde, dices, pues no me convence a mí como personal, verdad? No, no tanto como candidata de este partido que ahorita estoy, verdad? Es que es que si el partido verde, perdón, con todo respeto, si el partido verde está representado por 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 Cuco, por por José Refugio Sandoval, que es mi amigo, pero pero hemos visto todos que yo sigo viviendo aquí, tú también, tú también hemos visto todos que ha sido un aliado del gobierno del Estado. Cookies. Ahora se va por la libre, pues a lo mejor es una estrategia para dividir voto y para asegurarse de que gane Manolo. Pues sí, digo, de eso se habla. Es una estrategia. De eso se trata realidad aumentada. Hablemos, hablemos con los puntos en las ideas. Como es, como es, como es. Así es. Como platicaban a solas y que decidiste tú entrarle. Exacto. O sea, a ver qué está pasando, porque tampoco Mejía, Guadiana ni Lenin son candidatos de izquierda, izquierda e izquierda. O sea, realmente en Coahuila no existe la izquierda. Existe de parapeto nada más. De nada más para que me veas y votas por mí y te la creas. Creo que todos estuvieron en el mismo kinder. Todos estuvieron en la misma colonia. Todos. Bueno, el señor Guadiana no creo que. Ah, no, Guadiana no. Guadiana sí. La generación. Los demás tal vez, pero ese sí. Él sí era de más era jurásica. Sí, no, sí. Más avanzado. Más avanzado. Aquí estuvo, aquí estuvo. De verdad. Es chido. Pues igual puede ser. Pero luego trae una etiqueta muy desagradable. ¿Cuál es la etiqueta desagradable? Pues sus antecesores. O sea, es una copia. Todos son una copia burda de López Obrador. Quieren ser como López Obrador. Entonces. Pero es un presidente que tiene entre un 60 y un 70 por ciento de aprobación a nivel nacional. Eso no entiendo. ¿Por qué no? No entiendo porque tú estás. Estamos viendo los resultados. Estamos viendo tantas mentiras. Estamos viendo caprichos. Y digo, no, o sea, hay que pensar más qué es lo que quieres realmente. O sea, una persona que te esté diciendo cosas que te da un encantamiento. Tiene un poder muy grande como orador, pero no puede ser, no es político, no sabe hacer política. Te voy a decir, mis datos no son los mismos. Siempre dice lo mismo el señor Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también es que lo que está haciendo o para ganarse a la gente es dándoles dinero. Está bien. Está bien, o sea, a la gente que realmente lo necesita, a las personas que realmente lo necesitan de 60 y más o no sé qué edad llega para que les den la de la tarjeta de bienestar. Pero también es que, ok, entrégales, sí, pero que te estás llevando entre las patas por estar dando tanto dinero a los ninis y a gente que también ni siquiera lo necesita. La tarjeta de bienestar. O sea, yo conozco personas sin decir nombres que me dicen. Son beneficiarios. Sí, o sea, que tengo pensión del seguro o de alguna dependencia. Y completo. Pública que les va muy bien y todavía les llega la tarjetita. O sea, déjaselo para quien realmente lo ocupa. Así es, así es. Y a los adolescentes, en vez de hacerlos, oye, pues trabaja, estudia, prepárate para un futuro. Ah, no, mi hijo, déjeme, le doy dinero y no se preocupe más. Si no quiere estudiar, no hay problema. Entonces, a ver. Pero entonces, perdón. Pero entonces, ¿de dónde saca ese dinero? Del tuyo. ¿Qué dejo de hacer para darles ese dinero? Ojo, yo no, yo no estoy en apoyo. Tú me conoces, tía. Yo no apoyo, pero tampoco critico a la administración o el actuar del presidente de la república. No me parece que sea mi labor. No. No lo hice con Peña Nieto, no lo hice con, no lo he hecho, no creo que aporte desde mi punto de vista. Pero entiendo quién está completamente en contra y completamente a favor. Lo que sí veo, fíjate, por ejemplo, me pregunta Estefi hace días. El miércoles después de la marcha del Defendamos el INE. ¿Fuiste a la marcha? Digo, bajo ninguna circunstancia. Claro que no. ¿Cómo? ¿Por qué no? Yo pensé que tú defendías la democracia. A ver. Esa fue una marcha panista. O sea, hablemos a las cosas como son. Esa fue una marcha panista. Ha sido la concentración más exitosa de panistas y simpatizantes del PAN o de la derecha en México en su historia. Ni maquío junto a tanta gente como esa marcha. Agradezcanle, Andrés, que los está reuniendo y que lo está sacando a la calle, porque la izquierda y la gente que no tiene recursos, las clases más desprotegidas son las que salen a marchar. Los más privilegiados no. Y por primera vez salieron todos vestidos de blanco, con sombreros parvada. Bravo, qué padre. Pero de fondo yo no creo que no se toque ninguna institución. Es lo primero que te enseña la carrera de derecho. Todo se toca, todo se toca para bien o para mal. Y dos, pues que no estamos en una república que tiene tres poderes. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la Suprema Corte de Justicia dijo alto. O sea, una cosa es el presidente y otra cosa es si fuera tan cierto que el presidente es todopoderoso, pues ahorita tendríamos plan A en todo. No, ya no hubiera llegado al plan B. No existiría plan B de nada. Tienes razón. Sería imposición absoluta. Y sí, creo que ha sido muy diferente, muy fiero. Pero también no veo en la administración de Peña Nieto, mucho menos en la de Calderón, por cierto, y tampoco en la de Vicente Fox. No veo un ejemplo mejor. No lo veo. O sea, ojo, no quiero decir. Ay, el sol y ya es morenita. No, 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 realmente no. No es por ahí, pero. No, sí batallo mucho y creo que, creo que me entiendo con, o sea, creo que tengo eco con algún sector, algún porcentaje, a lo mejor minoritario de la población. Batallo mucho con esa postura, tanto con la postura de no, Andrés es el Mesías, como la postura de no, es lo peor. Pero no, creo que falta mucho, justo medio. Falta mucho, Miral. Yo lo que yo veo en la cuestión política de aquí con nosotros en este país es que son ya puestos heredados. O sea, tú puedes estar viendo a un candidato en un partido y puedes estar con un gran, un gran puesto. Pero luego, este, se vuelve una, una lucha de poderes entre ellos mismos que no le permite la avanzada, ¿verdad? Y entonces ve opciones en otro partido y se brinca. Se pragmatiza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ah, ok, ya obtuve este puesto que no podía lograrlo por el otro lado, pero aquí yo ya estoy haciendo mi labor, ¿verdad? Y entonces estamos viendo, tú estás mencionando que desde Calderón, Peña, desde Fox. Desde Fox. Desde Fox. Exactamente. Realmente, la realidad es que no hemos tenido un cambio. Cuando creímos que íbamos a ser primer mundo. Con Salinas primero. Con Salinas. Y luego con Fox. Y luego con Fox. En el cambio. Y entonces, ¿qué fue lo que nos dieron? Nos dieron un revés, ¿sí? Entonces, te desconcierta esa situación y yo como ciudadana me da un malestar en el sentido de no credibilidad a la política mexicana. Sí, definitivamente. O sea, no ha habido cambio desde entonces donde creímos que iba a existir un fabuloso cambio. No, no, ya nos sentíamos casi, creo, primer mundista, del primer mundo, ¿verdad? Ya casi venía aquí el dólar como... Hasta enero del 94. Exactamente. Ahí fue donde. Ahí nos dieron un revés. Un revés. Muy fuerte. Así es. Muy fuerte. Entonces, viene todo ese enojo, esa depresión en la población y viene arrastrando la inconformidad del PRI, la inconformidad del PAN y vuelve a repetir el PRI y luego se presenta una nueva opción, ¿verdad? Que viene una lucha, pero es una política o es una campaña que se viene trabajando de no de un año, son años. Más de la década. Fácil. Años, años, años. Casi dos décadas. Y de pronto, pues bueno, ya lo tienes en el poder. Así es. Y vienes viendo, yo como ciudadana, ¿verdad? Que pago impuestos, que trabajo, que no recibo la pensión, que no recibo la ayuda de bienestares ni de cosas. Entonces, yo estoy en una lucha. ¿Y cómo es posible que llega este candidato con tanta fuerza a querer tener ese poder? Y llega y se sienta y dices, bueno, a lo mejor va a haber un cambio porque hubo gente que dijo, me equivoqué. Sí, sí. Yo no puedo, yo sí puedo reclamar porque yo puedo decir jamás voté por eso. Ajá. Y no me gustó y no me sigue gustando. Y también los que votaron pueden reclamar. Y los que votaron dijeron, pensé que iba a haber un cambio porque existía la ilusión, vamos, de que ya venía algo diferente. Y resulta que toda esta administración que lleva, pues no hemos visto absolutamente nada. Hemos visto berrinches, hemos visto caprichos que dice, porque yo digo es no, unas declaraciones que dan pena ajena a nivel internacional. Entonces digo, qué vergüenza porque yo me considero una persona que estoy buscando aprender, conocer y capacitarme para ofrecer en donde yo me desenvuelva una parte buena. Y entonces quien me está representando, pues lo tienen como algo que no es nada bueno. Entonces llega la necesidad de que se tienen que surgir las estrategias. Pero los otros partidos son partidos que vienen siendo, yo no sé cómo está exactamente, pero yo en mi burdo crecer en esta parte, ¿verdad? Yo digo, bueno, este ya viene del hijo del tío, el sobrino ya lo puso aquí porque... Sí, puras palancas, pura herencia política. Surge un partido joven, fresco, que hay que dar las oportunidades, ¿verdad? Y estamos en esa lucha, estamos en la lucha donde llega este nuevo partido, donde son jóvenes propuestas que tiene que... Yo siempre había dicho, es que tiene que haber alguien que sea el que impulse, el que demuestre que puede surgir el cambio y que no tenga miedo. No tenga miedo y la juventud no tiene miedo, está cansada también porque yo supongo que es lo que ha visto desde que nace todo el desenvolvimiento que ha tenido sus padres y que no hay un avance. Somos un país desde hace muchos años, según la OCDE, tardamos los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos tardamos en modificar nuestro nivel socioeconómico para bien 66 años en promedio. O sea, donde naces mueres, como naces mueres. Exacto. Procedencia es destino en México, procedencia es destino. Entonces es muy duro también, pues sí, pagamos impuestos, cumplimos con nuestro trabajo y no nos damos cuenta de que eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Nadie nos no decidimos nacer donde nacimos y como nacimos y no quiere decir que ese privilegio que se tiene no se ha ganado o no se ha sostenido por el trabajo honrado, honesto, diario, pero no deja de ser un privilegio. Sí. Y los otros que reciben una tarjeta en quienes se piensa que no tienen una carrera, que no tienen acceso a estudios, alimentación, son la gran mayoría de este país. Eso también es cierto. Y no son generados por esta administración solamente, generados por un histórico histórico de De un país paternalista. Totalmente. Y vemos un paternalista en el poder. Sí, pero a ver, para bajar el balón en Coahuila, candidata a diputada local por el Distrito 10, Gina Marcos, candidata a suplente a diputada local por el mismo distrito, Olga Salas. En el caso de ser favorecidas con el voto y de que tengan una digna representación en el Congreso de Coahuila, ¿habrá manera de que una iniciativa sea la creación del Instituto Estatal de Administración Pública del Estado? Digo, pregunto por lo siguiente. Coahuila no tiene un instituto, un ente, un organismo que hable, que trate sobre la profesionalización y capacitación constante o el servicio profesional de carrera del funcionario público. O sea, en Coahuila, por ende, somos funcionarios públicos líricos. Lo digo con todo respeto a la trayectoria de todas y de todos. Hay funcionarios de primer nivel, pero líricos, serranos. Totalmente. Excepto, creo, Sofía García Camil, en el gobierno del Estado, que tiene su carrera, sus estudios y su experiencia alineaditas a... O sea, estudió para ser secretaria de Cultura. O sea, creo que es quien está muy bien enfocada, perfilada. Y habrá muchos y muchas más a nivel municipal y estatal. Pero no les sobra. Pues que cuando entra tu candidato, gana tu candidato a gobernador o alcalde y tú le ayudaste en la campaña y tienes el perfil y te dan la responsabilidad de ser directora o secretaria de Estado y que el Instituto Estatal de Administración Pública pues te invite a que los primeros dos meses de tu administración vayas por las tardes después de que termina tu trabajo público a capacitarte, a que te des cuenta de qué puedes y qué no puedes hacer, qué debes y qué no debes hacer, qué va en transparencia, cuál es la ley 3 de 3. Nadie sabe. Nadie sabe. Es al buen entendedor. O sea, y lo que tenemos de bueno, pues sí, como el burro que tocó la flauta o por buen oficio, pero no se puede hablar de profesionalización. Entonces la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Universidades públicas o privadas? Hablamos aquí de la UAL, de la UANE, tenemos la UAC. ¿Qué nos falta? ¿Por qué la academia y por qué el Congreso, hacedoras y hacedores de leyes, durante toda la historia de Coahuila y teniendo un Estado vecino como Nuevo León, que tiene un organismo afiliado al Instituto Nacional de Administración Pública, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Se podrá una iniciativa de ese tipo? Yo creo que así sería muy interesante. ¿Cómo te suena? Bien. A mí me encantaría tener una aquí. O una que realmente nos diga cómo bien hacer las cosas. A fin de cuentas, como dices tú, estamos líricos. Estamos líricos. Es la buena voluntad de Olga. Es la buena voluntad. Somos líricos y no hay una capacitación en nada. No. En nada. Pero no es en nada en todo el país. Hay excepciones. Yo creo que Nuevo León ha resistido al Bronco y a Samuel, precisamente porque existe el Instituto de Administración Pública. Pero, ¿estás de acuerdo que cuando estás viendo a los candidatos y luego ya están en sus puestos públicos, realmente carecen de una capacitación o están mal capacitados? Porque si tú ves la gente en el Congreso, todas las, o sea, dan vergüenza, o sea, no saben expresar, no saben decir. Lo único que hacen es pelearse como en un mercado. Si les falta terapia, no les faltará capacitación. Entonces, yo pienso que es una deficiencia en la política del país. Totalmente. Es una gran deficiencia que, por ejemplo, en mi caso personal, realmente sí traigo el entusiasmo, sí traigo la inquietud de hacer cambios, pero sí me interesaría realmente conocer básicamente lo que se puede hacer, pero es lo que no se puede hacer, porque yo he visto lo que no se puede hacer en ese Congreso. Y yo he visto que la falta de cultura, la falta de conocimiento ha creado todos esos errores. Así como Peña Nieto, ¿verdad? Que su único libro fue la Biblia. No, hombre. Entonces, dices, ¿cómo es posible? El comercial del equipo. ¿Quiénes están en el comercial? Todos están en la cárcel. O sea, ¿cómo puedes creer eso? Entonces, realmente, una capacitación sería a nivel nacional, no nada más Coahuila. Aunque exista, se me hace que está deficiente. El servicio profesional de carrera más antiguo del país es el servicio exterior mexicano. Es reconocido como desde 1920. Es el más antiguo. Y cuarta transformación, críticas a la 4T y todo, pero seguimos sacando nuestro pasaporte en 45 minutos. Los mexicanos. O sea, sí hay un servicio profesional de carrera en esa área. Creo y hay un Instituto Nacional de Administración Pública del que José Natividad González Parás fue director hace años. Sí lo hay. Lo que falta es voluntad de las entidades federativas como Coahuila o de los municipios para decir, hey, vengan a capacitarnos. Sí, nada más. Una muestra muy clara de que hay mucho deseo, mucho oficio y mucha ausencia de capacitación es el altísimo porcentaje de tesoreros divorciados. O sea, si fueran profesionales, no habría una implicación directa en su vida personal. Exacto. O no. Sí. Entonces, a ver, para terminar. La primera pregunta. ¿Nos vuelven a visitar? Yo encantada. Encantada, por supuesto. Distrito 10. 10. Le estamos hablando entonces a la gente de las colonias. Gina, ¿nos puedes repetir algunas colonias que hayas recorrido? Sí, claro. Torreón Residencial, Ampliación de Rosita, Las Torres, Monterreal, que estuvimos por ahí en un crucero. Muy padre. ¿Manhattan? Manhattan, Zaragoza Sur. ¿La Eduardo Guerra entra? No. ¿San Felipe? No. Esa le toca a Chico López. Sí. ¿San Felipe? ¿Aviación? ¿Moderna? ¿Pancho Villa? No me traje mi acordeón. ¿Y estás haciendo casa por casa? Empezamos en Torreón Residencial. Vamos a esperar a hacer otra propuesta, otra estrategia, porque si no vamos a terminar. Si seguimos casa a casa, está un poquito complicado. Lo que nos ha funcionado muy bien y la gente es muy receptiva con nosotros, la verdad, se toma el tiempo, es en los cruceros. Bien. Porque se toman el tiempo de escuchar alguna de las propuestas que tengas. También nos toca, toca, la verdad, me han recibido súper padre. Ya hasta tengo una invitación a comer cuando ven. Ah, qué padre. Sí. De una familia completa. Porque ven en nosotras como una esperanza de, ¿no? O sea, como siempre les decimos, somos unas ciudadanas más que queremos un cambio. En realidad es que estamos viendo y tratando de ver la problemática que ellos tienen, que en realidad pues casi todos son servicios. Juego sucio, las autoridades, los demás partidos, el gobierno, los gobiernos municipales, el gobierno del estado. ¿Algo que consideren ustedes que valga la pena denunciar, señalar en este momento? Y si no lo hay ahorita, en el futuro, este es el espacio. Gracias. Aquí nombres, apellidos, marcas, nada está prohibido. Nada, 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 nada. Todo abierto. Yo sí tengo algo así como que... Venga. Que comentar. Digo, no es tan sucio, pero sí me pareció muy, muy triste. De verdad, fue muy triste. Este, ayer fue así como que va a ser el día del niño, vamos a organizar algo, vamos a llevarles un poquito, ¿no? O sea, un detallito o no sé, algo, este, y te encuentras con el hecho de que no te dejan entrar porque eres de otro partido. Ah, sí, bueno, sí, sí, claro. Y pregunté. El control. En varios lados, o sea, me dijeron, si vienes como persona normal, o sea, como ciudadano normal. No hay problema. Entras, sin problema. Pero partido no puede entrar. Pero incluso si te traes una blusa naranja porque es alusiva, sin logos. No entras. No entras, o te sacan. Así es. Y yo, oye, pero igual y nada más vengo a saludarlos, a hacerlos reír un ratito, igual a ponerme una nariz de payaso, etc. No tiene mucho caso, no tiene mucho caso porque ya hay una cooptación, o sea, la mercantilización de la política en Coahuila es una realidad desde hace cuatro o seis años. Desgraciadamente. Es eso. Sí, quiero hacer feliz a un niño, igual y. Estamos, estamos hablando con censura, eh. Sí. Y qué triste. Y ayer me dijeron, no podemos, pero. So sorry, pero si no, vamos a tener que agarrarte a pedradas, casi, casi. Sí, sí, sí. Y aunque no quedamos. Sí, 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 claro. Entonces dije, bueno, pues vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarles aquí lo que traemos para ustedes en la esquina y ahí nos vemos. Así, casi, casi. Casi, 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 casi. Sí, porque está mercantilizado, o sea, los líderes. Nadie se mueve hoy en Coahuila y en Durango sin un peso de por medio. No hay idealismo, no hay ideología, hay mercantilización de la política. Cuánto el líder que tiene más éxito es el que tiene más dinero. No es el que tiene más labia, no es el que tiene más valores, no es el que tiene más conocimiento, más experiencia o más compromiso. No es el que tiene más billete. Es el que tiene más billete. Sí, así es. Y el que tiene más billete, pues cuando se le está acabando ese billete, se le acaba el poder y no lo suelta. Entonces, pues a ver con quiénes se alía para seguir teniendo el billete. Te andas topando con todo eso. Exactamente. Esa es la mercantilización de la política en el Estado. Entonces, estamos en una gran lucha. A eso se enfrentan. Pues les deseo mucho éxito. Gracias. Mucho, mucho éxito. Todo el éxito. Esperemos que sí, así sea y que la gente vea la necesidad de cambios, que escuche y que no se apasione en el enojo a la hora de la elección de partidos. Voy a voy a del uno al diez. Les voy a preguntar a las dos. Por favor, díganme del uno al diez. Qué opinan? Les voy a mencionar los cuatro candidatos. Claro del uno al diez, Manolo Jiménez. Bueno, mira, si y si como esos candidatos, pues creo que no le doy el diez porque no se merece un diez, pero le doy la punta hacia el diez. Ok, nueve punto nueve o nueve. Nueve. Un nueve. Tú, Gina, pues entre lo que hay igual un nueve. O sea, no, no es así como que al mejor ni, pero tampoco es el peor. No. Guadiana, en orden de encuestoides. No, le doy el cero, 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 cero. Ay, pobrecito. Yo le doy un dos para que no diga. Un dos, no, salió peor. Denme el cero, verdad? No, yo nada, no, yo te regalo. No, le hiciste un favor. No le hiciste nada. Bueno, Mejía. Le doy un cuatro. Un cuatro. Cinco. Un cinco. Ok, Mejía. Lenin. Pobre Lenin. Está también como que entre el cuatro y el tres. Cuatro y un tres, pues se quedó con el tres. El pobre ya se lo regaló. Tú, Gina. Pues mira, si le di al otro cinco, pues él también. Un cinco. Sí. Un cinco para ser pareja. Bueno. Sí, para que no se vea tan feo. Ahí nos quedamos entonces con este, con este ranking, esta calificación de los candidatos a gobernador del estado de Coahuila. El partido Movimiento Ciudadano se abstiene, que es su derecho de participar para propuesta para el ejecutivo, pero si propone, si tiene propuesta de candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales para el poder legislativo del estado. En esta ocasión nos acompañaron Gina Marcos, titular de esta candidatura. Gracias. Y Olga Sala, suplente de la misma, por el distrito 10 de Torreón, con cabecera, perdón, con cabecera en Torreón, Coahuila. Así es. Pues muchas, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Encantada. Esperamos verlas nuevamente aquí. Pronto. Y esta es su casa. Gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Por habernos visto también aquí en el Ecuador. Gracias. Emisión de Vanguardia Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Zulirradio.com